Hola, hola mis amorcitos de YouTube y de Facebook. Espero de que estén bien, con mucho amor y con muchas cositas lindas en su vida. Hoy les quiero mostrar paso a paso cómo empiezo la semanita mimándome mi carita, aunque yo me la cuido todos los días, ¿ok? Así yo quiero de que ustedes se cuiden su carita con la cosmética natural. Sé de que hay muchos videitos sobre cómo me mimo mi cara con los remedios caseros naturales, pero cada vez lo hago diferente, ¿ok? Así de que yo quiero de que ustedes noten la diferencia de mi rostro desde un principio hasta ir paso por paso para que ustedes vean qué cambio da la carita, ¿ok? Así de que les voy a mostrar mi carita porque me voy a mimar hasta el escote, ¿ok? Mírenla bien. Y después les voy a enseñar el final. Ya cuando ya termine de mimarme la carita, la papada, el escote y todito para que ustedes vean la diferencia. Así de que póngase comodita. Si usted pasó por casualidad por este mi canal, su canal de YouTube, siéntese, póngase comodita para que vea este video hasta el final. Así de que ya vamos a empezar. Como ustedes pueden apreciar, tengo las cejas pintadas y tengo cero en el rostro y protector solar porbo traslúcido. Lo que estoy haciendo en estos momentos es lavándome la cara primeramente con el jabón que contiene aceite de coco sólido, miel de abeja, vitamina E y lavanda. Me estoy lavando el rostro primeramente con agua al tiempo. Y ahora comienzo a lavar mi cara con un jabón neutro que es hecho por mí 100% natural. Este jabón contiene miel de abeja, aceite de coco y avena. Súper nutritivo para la piel. Enjuago mi rostro con agua fría y el cuellito también. Seco mi rostro con una toalla. La cual, esta toalla solamente la utilizo al diario, pero solamente para el rostro. Vean qué hermoso me quedó el rostro. Ya limpiecito para empezar a mimar mi carita. Voy a empezar a usar un esflorante hecho por mí. 100% natural. Con aceite de coco, el sólido. Tiene miel de abeja. Contiene azúcar blanca. Y pétalos de rosas. Como todas sabemos, nos tenemos que esfoliar el rostro para sacar piel muerta, sacar las torcinas que cogemos a diario del ambiente. También la suciedad que adquirimos a través del día que sudamos, que cocinamos, el polvo natural que uno recoge del ambiente. Y por lo tanto, nos tenemos que esfoliar el rostro, lo que viene siendo mi persona una vez a la semana porque mi piel es mixta grasa. Recuerde que las personas que tienen piel seca es cada 15 días y piel sensitiva cada 21 días. Estoy lavando mi rostro con agua tibiecita para abrir los poritos y al mismo tiempo después la cambio para agua fría para sellar los poros. Una vez retirado el esfoliante, me vuelvo a secar mi rostro a toquecito para no dañar la piel. Ahora sí que voy a aplicar tónico natural 100% hecho por mi persona que contiene es a base de pepino y leche de coco. Una vez de que ya mi rostro absorbió el tónico, voy a empezar a esfoliar mis labios con un esfoliante hecho por mí que al mismo tiempo que va a esfoliar los labios, me lo va a pronunciar un poquito más. Este esfoliante es hecho por mí 100% natural. Recuerden que los labios también hay que esfoliarlo, hay que humertarlo, que hidratarlo, porque estamos en un tiempo donde tenemos mucho cada vez que salimos, tenemos que estar compuesto con el nasabuco, que viene siendo la mascarilla y entonces nos reseca mucho los labios. Tenemos que estar esfoliando los labios, humectándolos, para que nuestros labios no estén resecos y estén bonitos. Una vez de que lo tuve por 3 minutos, me los retiré con una servilleta. Después que me los retiré, mojé la servilleta, me los saqué y los labios quedaron hermosos. Ahora me estoy aplicando un hidratante, humectante en los labios, hecho por mi persona también. Ahora vamos a poner una mascarilla que yo preparé, que es 2 yemas de huevo y 2 cucharadas de miel de abeja. Esta mascarilla que me estoy aplicando, viene siendo para pieles mixta grasa o pieles grasa. Le va a cerrar los poritos, si los tiene abiertos, o sea, se los va a disminuir, le va a dejar un brillo natural, le va a rejuvenecer el rostro, se lo va a humectar, le va a retrasar el envejecimiento o se lo va a... o perdón, o si tiene arruguita, se las va a ir disminuyendo. Esta mascarilla que yo me estoy aplicando, se puede hacer de 3 a 4 por semana y se deja puesta 20 minutos. Le aconsejo que en los 20 minutos de que usted se la aplicó, por favor, manténgase acostadita, relajada, sin hablar. Automáticamente estoy aplicándome una mascarilla, lo que viene siendo en el cuello, la papada y el escote. Esta mascarilla le va a reducir la papada, le va a rejuvenecer el escote y le va a disminuir líneas de expresiones y también en el cuello le va a disminuir líneas de expresiones, o sea, se la va a rejuvenecer y la papada se la va a ir disminuyendo porque se la va a poner más firme. También la mascarilla de la papada, con la mascarilla de la cara, se dejan de 15 a 20 minutos. Ahí relajada, sin hablar y con la cabecita hacia arriba para que la mascarilla del cuello me funcione muchísimo mejor. Como ustedes pueden apreciar, ahí me metí a duchar y al mismo tiempo me estoy quitando la mascarilla. La pueden hacer de varias maneras, pero yo me lo hice de esa manera. Automáticamente que salí del bañito ya lista para prepararme mi carita, lo primero que me pongo es un tónico preparado por mí, que es un tónico a base de incenso para la cosmética. Este tónico reafirma la piel, la pone hermosa, le deja un brillo natural y se puede usar en las noches. O sea que este tónico yo me lo aplico todas las noches y me lo dejo actuar toda la noche. Se puede usar como una mascarilla porque usted se la puede dejar por 15 minutos, retirársela y después empezar con su cremita o dejársela toda la noche. Ahora lo que estoy aplicando en mi cara es una crema de chaga preparada por mi persona 100% natural. La crema de chaga rejuvenece la piel, la hidrata, disminuye las arrugas, persona que tiene vitíligo se las va disminuyendo, persona que tiene mancha se las va a ir disminuyendo también. Esta es la crema que yo uso en el día y en la noche. Voy a estar utilizando para darme masaje, ya una vez que me puse la crema, voy a estar usando esta máquina y voy a estar usando la luz morada para reducir las arrugas y reafirmar la piel. Lo que estoy poniendo es un cero hecho por mí, que es un cero anti vejez, la cual las personas que me la compran le pusieron el nombre de rompearrugas. Esta máquina es súper buenísima, se las recomiendo. Yo la adquirí en Amazon. Como ustedes pueden ver, los masajes después de un esforante o de una mascarilla son muy importantes, sea con esta misma máquina o sea que usted misma se da los masajes con sus deditos. Pero le aconsejo que siempre, siempre, como le dije anteriormente, después de un esfoliante y después de una mascarilla, se debe de dar masaje. ¿Para qué? Para tonificar más la piel, relajar los músculos y para la circulación. Continuamos, o sea, continúo dándome los masajes y al mismo tiempo que la máquina está dando los masajes con la luz ultravioleta que estoy usando, la violética, es para ir disminuyendo las arrugas. Le sirve para el cuello, para las líneas de expresiones del cuello, para las líneas de expresiones de lo que viene siendo el escote. O sea, en cualquier parte de su cuerpo usted puede utilizar esta máquina. Esta máquina contiene para disminuir un poco los poros, para el arnés, para manchas, para tonificar la piel, para disminuir o prevenir las arrugas. Una vez que terminé ya de utilizar la máquina, pues me comienzo a darme masaje para relajarme un poquito los músculos. Estoy utilizando mis manos porque las manos tienen el calor de mi cuerpo y al tener el calor de mi cuerpo, pues ayudarme los masajes me relaja más los músculos de mi piel. O sea, los músculos que vienen siendo de la cara, del cuello y del escote, que fue donde utilicé la máquina. Ahí le estoy enseñando unos ejercicios que viene siendo para levantar los pálpados. Se los recomiendo. Súper buenísimo y sí funcionan. Una vez que ya terminé de relajar los músculos en la carita, entonces ahora me estoy aplicando una crema que es reductora de papada, hecha por mí, 100% natural, que se las voy a traer por aquí, por YouTube, muy pronto se las voy a traer para las personitas que tienen papada, la puedan preparar desde la comodidad de su hogar y la puedan utilizar todas las noches. Yo me la aplico en las noches. En los labios me estoy poniendo un humectante hidratante que yo preparé. Ahora me estoy poniendo la máquina que es reductora, lo que viene siendo de cachetico y de papada. Súper buenísima. Esta máquina tiene dos luces, tiene como si fuera electricidad, pero bien, bien bajita y también vibrador. Tiene las luces violetas y las luces rojas, que son las que son para reducir parte de la cara, el cuello, para tonificárselo. Súper buenísima. Se puede utilizar en el cuello también y se puede utilizar lo que viene siendo en la parte de los ojos. Esta máquina trae los espehuelos para cuando usted la va a utilizar para disminuir o prevenir las arrugas de los ojos y para el levantamiento de lo que viene siendo los pálpados. Ahí estoy relajada y con la cabeza hacia, un poquito hacia arriba. Esta máquina usted también la puede utilizar cuando usted está haciendo los quehaceres de la casa. Ahí, como ustedes pueden ver, ya me la quité de la papada y me la puse lo que viene siendo el cuello. Una vez de que estuve 15 minutos con la máquina, me doy masajes con mis manos para relajar los músculos que viene siendo de la papada, del cuello y del escote. Si usted se pone en la máquina, por favor, muy importante, los masajes después para relajar los músculos de la piel. Ahí estoy usando una servilleta para quitarme un poquito el exceso de la crema que me puse en la papada. Lo que viene siendo el escote, me estoy aplicando la crema de chaga para rejuvenecer el escote y que se vea bonita. Me la dejo actuando toda la noche. Y ahora, vuelta, vuelvo y me pongo el tónico de incencio. Ya eso es el final. ¿Para qué? Para tonificar el pH de la piel. Recuerden muy bien que siempre tiene que ser a toquecito, así como ustedes ven, porque una vez que nos dimos masajes y nos ponemos el tónico a toquecito, pues entonces la piel queda más relajada. Vean qué hermosa ha quedado la cara, el cuello y el escote. Y los labios, hermoso. Bueno, mis amorcitos, ya terminé de mimarme todita, mi carita, cuellito, escote. Yo espero que ustedes hayan visto la diferencia de rostro desde un principio hasta el final. Mis amores, vean qué hermoso. Quedó el cuello, el escote, la cara súper suave, súper hidratada. Las manitos, pues, me voy a poner la crema de mano preparada por mí. Ok, ya como no voy a trabajar con las manitos, ni voy a usar más el agua ni nada, pues entonces ahí me pongo mi cremita de noche, mis amores. O de día. Esta es día, noche, a cualquier hora, yo me la aplico. Ok. Pero en las noches, ya me la aplico, ya cuando no voy a utilizar más las manitos. Ok. Porque las manos también hay que mimarlas. Recuerde que siempre las manitos, pobrecitas, están trabajando y muy expuestas al sol. Yo espero que les haya gustado este videíto, mis amores, que este video es con el fin de que ustedes no solamente lo vean, sino de que no se le olvide mimarse su rostro y que ustedes mismos pueden tener un spa en su casita. Así comenzó mi inicio de semana. Ok, mis amores, y toda la semana pues me paso haciendo mascarilla y las máquinas que ustedes vieron que yo utilicé, me la pongo de una a dos días en la semana. Si les gustó el video, por favor, compártanlo, dejen sus comentarios de que son de muy agrado para mí. Se les quiere y nos vemos nuevamente en la cosmética natural. Le mando muchos corazones, muchas bendiciones y muchas cositas lindas. Recuerden siempre mimarse su carita. Gracias. Gracias. Gracias.